Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo recordando la estrategia que eligió nuestro Prezi para cerrar el fichaje de Nico Williams Dejando entrever que Deco no está capacitado para cerrar el fichaje de Nico Vamos a por ello Pues bien, ya en la puerta toma el mando de la operación Nico Williams El delantero del Bilbao es el más deseado por el presidente de Barça desde el inicio del mercado Después de una temporada en blanco el presidente del Barça Jean Laporta está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano Para construir un equipo que vuelva a ganarlo todo De ahí que no de por cerrado el mercado con la incorporación de Dani Olmo Desde la cúpula del club y la dirección deportiva se considera que aún hay posiciones que mejorar Con especial atención a ese extremo izquierdo para el que se busca un refuerzo de primer nivel Y el objetivo prioritario sigue siendo Nico Williams El retorno del delantero a los entrenamientos del Athletic Club de Bilbao Recortando una semana sus vacaciones Debería al principio significar el fin de la negociación Más después del vídeo que el futbolista colgó en los canales oficiales del club vasco Saludando a la afición roja y blanca Pero Nico Williams es el futbolista más deseado por Jean Laporta Desde el inicio del mercado Y el presidente del Barça no está dispuesto para nada a tirar la toalla tan fácilmente Desde la entidad blaugrana se da una importancia relativa al citado vídeo Ya que consideran que Nico Williams se ha visto de alguna forma obligado y engañado Después de toda la presión a la que se ha sometido desde el club vasco Desde la pasada Eurocopa Nico Williams no saldrá más del Athletic Club Y esto es lo que llevo yo informando desde los anteriores vídeos En el Barça son conscientes de que Nico no se plantea de ninguna manera Una salida del Athletic Club de Bilbao que no sea amistosa Y la prueba es que por su parte ha hecho todo lo posible Por rebajar la tensión de su boca de momento No ha salido ningún guiño hacia el club blaugrana Por respecto al club en el que se ha formado Y que le ha convertido en el futbolista que es Y se mantendrá en esta misma línea Hasta que su futuro se resuelva También es verdad Nico tampoco ha dicho que no va a jugar del Barcelona O que va a continuar en este caso En el Bilbao Nico Williams conoce la propuesta del Barça A través de su representante Félix Tainka Cinco años de contrato A raíz de 12 millones brutos Por cada una de ellas Unas cifras sensiblemente superiores A las que el Athletic Club de Bilbao Le puso encima de la mesa En su reciente renovación El delantero rojiblanco Y su entorno También están al corriente De que el club blaugrana Tiene la financiación preparada Para asumir Los 62 millones de euros Sumando impuestos De su cláusula de rescisión Y que su inscripción También estaba Más que asegurada Los últimos acuerdos Alcanzados por el club Han aliviado la situación económica El Barça Ya ha conseguido Los 40 millones de euros Que el Ibero Dejó pendientes De la venta del 10% De Barça Studios Aramac La empresa estadounidense Proveedora Y patrocinadora De los servicios De catering Del futuro Spotify Camno Asume ese montante Y en los próximos días Llegarán Los otros 60 millones de euros Que el Ibero Dejó pendientes Del 24,5% De Barça Studios A través De otro Patrocinador Del club blaugrana Estos 100 millones de euros Que el Barça Se había comprometido A ingresar Ante la Liga Permitirán Al Barça Acudir Al mercado Bajo la regla Del Fair Play Financiero 1-1 Y desbloquearán La inscripción De futbolistas Al margen De estas operaciones El club blaugrana Ya había conseguido La financiación Para hacer frente Al fichaje De Nico Williams Y Dani Olmo Para el Barça Retorno De Nico Williams A los entrenamientos Del Atleti Club De Bilbao No es para nada Determinante Desde el club blaugrana Siguen convencidos De que el delantero Rojo y blanco Acabará Aceptando Su propuesta Y no renunciarán A su fichaje Hasta que el propio Futbolista Decline De manera Explícita Vestir de blaugrana Bueno aquí estás notando Que esta información Es la misma Que he dado yo O que adelanté yo El pasado martes Sobre Nico Williams Atentos Que ahora viene Lo más interesante Hasta la fecha De la negociación Por parte del Barça La ha llevado Su director Deportivo Deco Que nada más Concluir La Eurocopa Se reunió Con el agente Del futbolista Para trasladarle La propuesta Y las intenciones Del club blaugrana Llegado a este punto El final De la operación La asumirá Directamente El presidente Del Barça Jean Laporta Laporta Ha sido el mayor Valedor Del fichaje De Nico Williams Que considera Estratégico A nivel Deportivo Y también De marketing El presidente Del Barça No tiene ninguna duda De que el delantero Del Atleti Club Permitirá Dar un salto De calidad A la plantilla Cule Pero también Valora el valor Comercial De su imagen Junto a la Minyamal Tal y como Quedó Demostrado En la pasada Eurocopa De ahí que Desde el primer Momento Señalara Al delantero Del Atleti Como el objetivo Prioritario Incluso cuando Dani Olmo Se puso A tiro Jean Laporta Tomará las Riendas De la negociación Para acabar De convencer A Nico Williams Y lo hará Con la amenaza Velada De que el tren Del Barça No volverá A pasar Si Nico Williams No ficha Ahora Ya no lo hará Nunca El Barça Irá A por otro Extremo Aunque en el fondo Esa Laporta Sabe perfectamente Que Nico Williams Acabará Aceptando La oferta Del club Blaugrana Es una verdadera Pena ver A nuestro Presi Haciendo el trabajo De Deco Y ahora Seamos con el Temazo Principal Bombazo De última Hora Duro Golpe Al Bilbao Nico Williams Pone la última Condición A Laporta Para firmar Por el Barça Una fonte deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que las negociaciones Entre Nico Williams Y Sal Laporta Están Muy avanzadas Y que el fichaje De Nico Por el Barça Solo depende De esta última Condición Que acaba de poner El crack De Pamplona A nuestro Presi Para firmar Por nuestro Querido Barcelona Y es la siguiente Estar entre Los tres Futbolistas Mejor Pagados Del Barça ¿Aceptará Laporta Esta última Condición De Nico Para que fiche Por el Barça? Estaremos Atentos A los Acontecimientos Esta ha sido Una grandísima Noticia De hoy Amigos Cules No os olvidéis Suscribirse A mi canal Que no os cuesta Nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme Comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós Vídeo